De cara a dar a conocer las acciones que se han venido desarrollando en la ciudad para evitarse destruya parte del centro histórico, específicamente el Parque Municipal, Asociación de Asociaciones, conformada por un grupo de teciutecos, dieron a conocer la mañana de este miércoles el resultado de las firmas que se han venido conjuntando y con las cuales se pretende evitar la demolición de este lugar histórico preservado por cerca de 464 años, notificando dichas acciones a áreas como Derechos Humanos y al Instituto Nacional de Antropología e Historia para su conocimiento, pero además el trámite de dos ambaros mismos que protegen el centro histórico de la ciudad. Esto habla del entusiasmo y la preocupación de los ciudadanos teciutecos en favor de conservar nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestra identidad y es motivo de, bueno, pues de ser una verdadera fiesta ciudadana, una verdadera fiesta cívica. Entonces, hicimos esa semana ocho días en los cuales los resultados fueron de 5.992 firmas que aquí están, las originales, ¿verdad? Son las originales y bueno, pues esto habla de la preocupación de la gente. Yo como comentario muy personal les puedo decir que a mí me dio mucho gusto que llegaba gente diciendo, a ver, ¿dónde firmo? Y entonces ese momento fue muy importante para nosotros. Bueno, realmente nos hemos reunido a partir de ahí, pues constantemente en estas asociaciones para seguir tratando de no tan solo llevar a cabo el plan, sino también preocupados en qué propuesta tenemos que dar. Mencionó que el objetivo de esta área es diseñar acciones de manera conjunta con las autoridades. Sin embargo, y ante la negativa del gobierno, han promovido amparos, así como ha retomado el reordenamiento urbano de Teciutlán de 1996 que protege el centro histórico. Mencionando además que para este proyecto no se cuenta con los permisos correspondientes emitidos por el INAH del Instituto Nacional de Bellas Artes y con la culta. También no conocemos de los estudios correspondientes de mecánica de suelo, geológicos, geofísicos, no conocemos nada sobre el concurso de obra, cuándo se concursó con esa obra, a quién se le asignó. No conocemos también los riesgos que nos trae, como es el impacto ambiental, no lo conocemos y es obligación de la autoridad ante un proyecto de este tipo, presentar todo este tipo de situaciones que los ciudadanos tenemos el deber y la necesidad de conocerlos. Y bueno, compañeros, por último les hablaré que también la cuestión económica, necesitamos saber transparencia de la inversión, necesitamos conocer de dónde proceden los recursos y si están por medio de préstamos de bancos o de alguna institución, necesitamos conocer por cuántos años nos van a dejar endeudados y en qué cantidad. Es importante todo esto, donde la autoridad pues ha fallado, nos ha hecho algo que realmente pues es inédito, la verdad nunca lo habíamos visto de esa manera. Ante ello aclararon que este movimiento no conlleva ningún interés personal o político, sino por el contrario lo que pretenden tan solo es preservar el centro histórico, ya que de concretarse dicho proyecto, los más afectados serían los comerciantes asentados en el centro de la ciudad. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.